Bueno señores, buen día. Gracias por participar en el webinar. Es el segundo que estamos haciendo de Samsung. Bueno, mi nombre es Facundo de Simone. Yo soy Product Manager de Samsung, hoy en día en Solution Box. Nosotros en Samsung tenemos alrededor de cinco líneas de producto, de las cuales venimos incorporando en el último año y estamos cada vez sumando más líneas de valor, que eso es lo interesante. Ahí pregunta Eduardo si vamos a mandar la presentación por mail. Sí, la voy a mandar. Tengo el mail de todos, así que quédense tranquilos. Ni bien termina la presentación, hacemos un poquito de diálogo, consultas que hayan quedado y posteriormente yo me ocupo de hacerles llegar la presentación a ustedes. Pero bueno, como les decía, en Solution Box hoy en día tenemos cinco líneas de producto. Son carterería digital, monitores, tablets, barra de sonido y televisores. Por lo cual tenemos casi el espectro completo. Nos faltaría la parte de celulares, que ahora dentro de poco la estaríamos negociando también. Esto es una primicia, acá por Infama, se enteraron, no lo saben además. Pero la idea es dentro de poco tomar también la línea de celulares, que es un mercado un poquito batallado, ¿no? Digamos, pero con algunos modelos que Samsung está homologando, creen que podríamos hacer un diferencial en el mercado B2B. Por lo cual va a ser una linda oportunidad para todos, para que nos metamos de lleno en eso. Y bueno, nada, asumimos peldaño nuestras ventas, que hoy en día están bastante aplomadas por la pandemia. Así que me parece que va a ser beneficioso para todos. Pero bueno, como les decía, yo soy el team leader de Samsung Solution Box. Trabajo con Matías Murga, seguramente lo conocerán, que está en la parte de monitores. Él es mi soporte para todo lo transaccional. Yo estoy dedicado 100% a lo que es valor. Valor hoy en día son justamente estas dos líneas de negocio. Tablets corporativas, que di una presentación la semana pasada. La vamos a volver a repetir para quien no pudo estar. Y carterería digital, que es justamente de lo que vamos a hablar hoy. Que carterería digital vendría a ser lo más, bueno, lo más valorable, como les decía, que tiene Samsung en su portfolio. Digamos, lo menos transaccional, ya que combina lo que es hardware con software. Ahora les voy a contar un poquito más de eso. Pero es algo como para que se metan. Sinceramente, todavía no ocurrió el auge de esto. Si bien muchas empresas ya lo están utilizando, lo utilizan para la comunicación y el marketing dentro de sus instituciones. No son todas. Y de hecho, sigue habiendo muchos que siguen comprando televisores, que es nuestro principal enemigo. No porque la televisión sea malo, sino porque obviamente hay escenarios donde es conveniente comprar carterería digital. A pesar de que sea un poco más costosa. Y ahorrarnos problemas, básicamente con la vida útil del equipo. Ahorrarnos problemas de visibilidad. O problemas de funcionamiento, simplemente para tener una mejor comunicación con nuestro cliente final. Que al fin y al cabo, esa es la idea. Tratar de invertir un poco más en marketing. Que bueno, quizá en Argentina ese pensamiento no está muy instaurado. Pero bueno, nosotros con Samsung tenemos la idea de llevarlo para adelante. Explicarles a los clientes cuáles son los beneficios. Y bueno, para hacer eso primero tenemos que empezar por ustedes, que son nuestras patas de venta. Por lo cual, bueno, comienzo con la presentación. Como les decía, carterería digital. Segmento muy interesante. Solution Box tiene muchísimo inventario, por lo cual siéntanse apoyados en ese sentido. Después al final de la presentación vamos a hablar un poco de cómo Solution se está manejando. Pero bueno, en el sentido y yendo al inventario, quédense tranquilos que cuando ofrezcan esto va a haber stock para la entrega inmediata. Así que eso es algo muy importante a destacar. Así que bueno, comenzamos. La presentación, ya una aclaración, última aclaración. Va a ser muy comercial. Cero técnica. Si bien voy a hablar algo del software, va a ser también comercial. Esto básicamente como para que ustedes puedan llamar a los clientes y ofrecerlo. Por lo menos en un escenario muy simple, muy básico. Y posteriormente, cuando el cliente se enganche, digamos. O cuando esté un poquito más interesado, ahí ya generar una reunión o una llamada conmigo. O con la gente de Samsung para ir escalando en el proceso de venta. Pero bueno, comencemos por una pequeña gráfica que Samsung nos arma a nosotros para que tengamos una idea del impacto de carterería digital. Y el título es simple. Dice ¿Por qué utilizar carterería digital? Básicamente, las tendencias o los beneficios que demuestra carterería digital. Y esto es un estudio de mercado a nivel mundial. Nos demuestran al menos seis factores. Que algunos de los seis, digamos, hay algunos que son casi repetidos. O que simbolizan lo mismo. Pero por ejemplo, yendo al primero, es la menor percepción del tiempo de espera. ¿A qué alude esto? Básicamente a todas las empresas donde albergan usuarios dentro de su edificio. Ya sea un banco en donde la gente tiene que esperar para ser atendida. O un McDonald's, un Mostaza, digamos, cadenas de comida rápidas. Donde la gente espera dentro. Para ser atendida o espera porque está comiendo. Básicamente está sentada, almorzando. Entonces, ¿Cómo te ayuda en esto la carterería digital? Básicamente nos reduce hasta un 35% de la percepción del tiempo de espera. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias al contenido que nosotros enviamos a los displays. El usuario va a estar más entretenido. Por lo cual va a sentir menos esa demora. Y va a sentirse más acongojado. Eso le va a dar una mejor impresión de nuestra compañía. Y bueno, obviamente va a hacer que su sufrimiento se reduzca mientras espera su servicio. Por lo cual es un gran indicador este, aunque no lo parezca. Y además, obviamente, la carterería digital nos permite hacer, seguir haciendo una venta, digamos, dentro de la institución. Que es lo más importante. Al mostrarle contenido, obviamente, dirigido a un público específico. ¿A qué me refiero con esto? La carterería digital o el Magic Info, que es el software de gestión de contenido. Tiene posibilidad de enviar contenido justamente por horas. Y esto que quiere decir que si el banco o lo que sea, el cliente que sea, tiene identificado el público por horario. Puede enviar contenido específico para ese público. Y obviamente asegurarse una venta mucho mayor en ese rango horario. Bueno, el aumento en las ventas promedios, como dice ahí, hasta un 33%. Esto que es el famoso upselling. De vuelta, entra a mi negocio. En vez de tenerlo al tipo eligiendo o, bueno, pensando en qué me va a comprar. Yo directamente lo ataco con publicidad. Dirigida específicamente para ese público. Sería lo mejor. Para que él, justamente, tome decisiones de compra dentro de mi negocio. Sino que, además de haber venido con la necesidad puntual. Siga recomprando productos de mi marca. La recordación del tipo, la recordación de la marca, perdón, hasta un 48% superior. ¿Esto por qué es? Básicamente porque los displays tienen un brillo mucho mayor al de una TV. Se habrán dado cuenta en muchos locales o en los shopping incluso, que usan pantallas profesionales. Te impacta realmente el brillo que tiene la pantalla cuando vos entrás. Esto obviamente con un televisor no se logra. Sería mucho más opaco. Y esto hace obviamente que en la retina nos quede mucho más registrado el contenido que nos estaban mostrando. Bueno, 60% de aumento en las decisiones de compra. Esto es justamente lo que les comentaba antes. Es cómo yo logro hacer ese upselling dentro de mi negocio. Para no vender solamente lo que el cliente vino a comprar. Sino venderle muchísimas cosas más. Por 4 en el aumento del nivel de atracción. Esto alude básicamente a lo anterior. A la recordación de la marca. Digamos, el nivel de atracción que tiene un display profesional por sobre una TV. Y bueno, la tasa de recordación, que también vendría a ser algo similar. Obviamente aumenta gracias al alto impacto que tiene la carterería digital. Y ahora pasemos a lo importante, digamos, o para que ustedes entiendan mejor las bases de carterería digital. Por si no lo conocen. ¿Qué es Smart Signage? Smart Signage es un sinónimo, digamos, de carterería digital. Smart Signage es básicamente el equivalente en inglés. Y acá nos muestra cómo está conformada una pantalla profesional. Y luego, debajo, las diferencias principales que tiene una pantalla contra un televisor. Entonces, comenzamos con una pantalla profesional. ¿Por qué profesional? Básicamente, porque tiene un tratamiento distinto al de un televisor. Tiene componentes más robustos. Componentes más duraderos. Un tratamiento UV distinto. Para que los pixeles se quemen, digamos, o no se quemen en realidad. Pero si se llegaran a quemar, sea con mucha más posterioridad a la de un televisor. Digamos, mucha más resistencia. Un player interno, un internal player, como ven ahí. Que esta es básicamente la... Se vendría a ser como la placa madre del televisor. En este caso es la computadora interna de la pantalla. Que es la que recibe toda la información. La que recibe todo nuestro contenido. Como ven ahí, tiene cualidades de memoria, procesamiento, storage también. Para almacenar contenido dentro de ella. ¿Y de quién va a recibir todo este contenido? Justamente, lo va a recibir del software de manejo de contenido. Como ven ahí, que es el tercer eslabón. Que en nuestro caso es Magic Info. Magic Info es un software propietario de Samsung. Por favor, muteen los micrófonos. Disculpen un segundo, pero por favor muteen los micrófonos para que no haya interrupciones. Como les decía, Magic Info es un software propietario de Samsung en desarrollo propio. ¿Por qué está bueno esto? ¿O en qué nos beneficia? Digamos, en que tenemos una solución llave en mano de un solo proveedor. No tenemos que andar buscando soluciones de terceros que se complementen y que tengan problemas o limitaciones de cara al hardware. Directamente Magic Info cumple, digamos, está 100% compatibilizado con nuestro hardware, obviamente, porque está hecho a medida. Lo cual es algo muy bueno. Y además de eso, es un software hiper intuitivo, hiper sencillo. No es necesario tener grandes conocimientos técnicos. Incluso pueden capacitarse ustedes, que es la idea justamente, para luego dar una capacitación al cliente final. Y que directamente lo gestionen ellos. Pero bueno, ahí cada uno manejará su modelo de negocio de la forma que le parezca mejor. Ahora, ¿cuáles son las diferencias principales? Y este es el speech básico, de vuelta, para que lo tengan en mente y siempre lo recuerden. De todas formas, como les dije, yo les voy a enviar la presentación. Esto es lo básico y principal para cuando un cliente te retruca y te dice, mirá, yo con la plata que me gasto en comprar una pantalla profesional, me compro tres televisores. O sea, que lo voy cambiando una vez cada tres meses si quiero. Y me ahorro una buena moneda. Bueno, es un argumento válido, obviamente, más en la coyuntura actual. Esto no se lo vamos a decir al cliente, obviamente. Nosotros le retrucamos hasta el fin de los tiempos, para que nos compre nuestro producto. Pero empecemos por algunas cosas básicas. Por ejemplo, el tipo de operación. El tipo de operación de una TV está, a ver, está pautado de alguna forma por los fabricantes para que sea de ocho horas diarias. Esto obviamente los consumidores no lo saben. Yo creo que lo consumen mucho más. Principalmente los niños, quizás, que llegan del colegio y prenden el televisor. Digamos, nosotros no tenemos tiempo para ver más de ocho horas el televisor. Pero está pensado para que funcione ocho horas diarias. Ahora, ¿puede funcionar 24? Claramente sí. Lo que va a hacer es que se te reduzca la vida útil del equipo. Porque los componentes no están preparados. Aunque ustedes no lo crean, no están preparados para eso. Ahora, en una pantalla profesional, nosotros tenemos equipos que están preparados para funcionar las 24 horas del día continuamente. Y esto continuamente es sin perder nitidez, sin perder brillo, sin perder impacto. Básicamente, que es lo que más nos interesa. No es necesario que se apague ni un segundo. Pueden estar a las 24 horas del día de corrido. Y no le va a pasar nada. Se dice que el tiempo promedio de vida de una pantalla profesional es de 50.000 horas. 50.000 horas son 10 años para que lo tengan en mente. Por lo cual, esto le da la pauta de que es un producto hiperresistente. Muchísimo más resistente que un televisor. O sea que acá tenemos nuestro primero beneficio. Como segundo beneficio, el costo potencial de mantenimiento lo llama Samsung. Básicamente es la garantía. La garantía de un televisor es de un año. En todas las marcas, si no me equivoco, Samsung por lo menos es un año. En el caso de pantallas, es de 3 años. Ahora, ¿cómo maneja la garantía Samsung? Bueno, en el caso de carterería es igual que en el resto de sus líneas de negocio. No sé si les ha pasado de tener algún RMA de Samsung. Espero que no y si les pasó sean pocos. Pero básicamente Samsung cuenta con centros de servicios autorizados. Los famosos CAS. Están desperdigados por toda la Argentina. Tienen en varias provincias. Acá en la Argentina hay uno famoso que se llama ANCOP. Que básicamente uno tiene que... Ahora, la garantía no te cubre, digamos, reparaciones on-site. Por lo cual uno tiene que llevar el producto hasta el centro de servicio autorizado. Para presentarlo. Que validen si el producto está dentro de la garantía por la falla que tuvo. Y básicamente cuál es la única forma de que no esté. Es que el producto esté roto físicamente. Golpeado, mojado. Cualquier, digamos, amenaza externa física que le pueda haber ocurrido. Es simbolismo de que no esté cubierto por la garantía. Mientras sea una falla de componentes va a estar cubierto. Por lo cual la persona del centro de servicio no lo va a autorizar. No lo va a reparar sin costo. Y obviamente nos va a notificar en cuanto esté listo para que lo retiremos nuevamente. Ese básicamente es la metodología de RMI que tiene Samsung. Buena o mala, quizá no es de las mejores. Quizá a comparación de otras marcas no es de las mejores definitivamente. Pero bueno, por el nivel de venta que Samsung tiene. Quizá no puede darse el lujo de tener un técnico. Por cada operación o por cada RMI que pueda tener. De todas formas, la tasa de RMI para que lo sepan es ínfima en Samsung. Sinceramente creo que no supera un 3% o 2% bimestral. O sea, es muy poco. Realmente es muy poco. Así que no tengan, digamos, preocupaciones por este lado. No van a traer inconvenientes o grandes inconvenientes. Y si los tenemos, los vamos a resolver. Bueno, como tercer beneficio, el formato. Esto quizá es algo que no le den mucha bolilla a ustedes a la hora de ofrecer. Pero hay muchos clientes, por ejemplo, casas de ropa. Indumentaria, básicamente. Que ellos son de utilizar los equipos en forma vertical. Es por un tema de dar la impresión de que la pantalla es una especie de espejo. Esto al usuario está comprobado que le gusta muchísimo más. Y le da una impresión mucho más tecnológica a su local. Mucho más actualizada. Estamos en un local 2.0. Por lo cual Samsung lo incluyó dentro de su portfolio de beneficios. Y nos permite nativamente el equipo mover el contenido de forma vertical u horizontal. En el caso de la TV, obviamente, solo lo podemos ver en horizontal. Acá es gracioso porque he tenido algunos clientes que me dijeron, Bueno, yo hice el experimento, le puse una mini PC, conecté y más o menos le logré poner el contenido en vertical. Pero olvídate, a los dos meses vinieron de vuelta y me decían, no, se me rompieron los pixeles. Se me quemaron todos directamente. Obviamente porque el equipo no está preparado para eso. Entonces, si están pensando en probarlo, por favor no lo hagan. Porque va a ser una gran catástrofe eso. No se los recomiendo. Bueno, como cuarto beneficio, y este es el principal de carterería digital, Es obviamente, y como les decía al principio, la gestión de contenido. Algo que los televisores no tienen. Definitivamente ustedes tienen que acercarse físicamente al equipo para modificar el contenido, Para ponerle una programación. En el caso de carterería digital no es así. Es nuestro principal beneficio. Como lo resolvemos con Magic Info, nuestro software, Que hasta el año pasado estaba bonificado, y esto lo digo off the record, Estaba bonificado. Este año lamentablemente cambia el sistema de, digamos, el modelo de licenciamiento de Samsung. Pasa a tenerle una empresa tercerizada. El licenciamiento, la cual nos lo vendería a nosotros. A nosotros me refiero a ustedes, a los canales. Por un costo bastante módico, digamos, no es que es exorbitante. Un costo de 50 dólares masivo a Prox, por licencia. Lo bueno de esto es que la licencia es perpetua. Lo pagan una sola vez, y no tiene ningún tipo de renovación. No tiene ningún tipo de costo de mantenimiento. Y las actualizaciones son gratuitas. Así que una vez que pagan los 50 dólares, es una sola vez, one shot. Y se quedan con la licencia de por vida. Pero bueno, una aclaración que figura en este cuadro, Es justamente no solo la gestión remota de contenidos, como les decía. Hacerle llegar el contenido, la programación de forma remota. Sino también del equipo. ¿A qué se refiere con esto? Básicamente tengo control de todas las funcionalidades físicas de mi equipo. Como ser la botonera, por ejemplo. Digamos, el cambio de canal manual. Puedo bloquear esa botonera para que nadie manipule el equipo. Puedo bloquear el sensor infrarrojo. También para que no venga nadie, ningún gracioso con un celular y me cambie mi programación. Y me va a perder de dinero. Puedo también apagar, prender el equipo. Setear cronómetros para que se prenda o se apague el temporizador, es mejor dicho. Todo de forma remota. Entonces esto nos da un control 100% de nuestro equipo. 100% de nuestra solución. Lo cual de cara al cliente está muy bueno porque la verdad le infiere mucha seguridad. Bueno, y pasemos a las soluciones por mercado vertical. Si esto me gusta, porque acá sí ya se dan una idea de ustedes. Una idea mucho más clara. ¿De dónde está implementada la cartería digital hoy en día? ¿Quiénes son los principales consumidores de cartería digital? ¿Y dónde están básicamente los más grandes proyectos? Que quizás ustedes tienen clientes de ese estilo y no los han invitado a cotizar. Estaría bueno que hoy en día toquen algunas puertas. O directamente que ofrezcan en los verticales donde yo les voy a indicar que hay poco trabajo realizado. A nosotros y a Samsung le interesa mucho que ataquemos ciertos verticales este año. Así que ahora les comento un poco de eso. Bueno, Retail. Perdón, voy a hacer un parate. Hay algunas consultas. Veo que me están llegando notificaciones. Vamos a ver un segundo de eso. Dice, la licencia. Pregunta Mauro Zetani. ¿La licencia es una y puedo manejar a todos los clientes que tenga o necesito una licencia por cliente? En realidad, Mauro, la licencia es una por pantalla. Es una por pantalla. Básicamente por cada equipo que vos tenés vas a tener que comprar una licencia de 50 dólares. Y con cada licencia vas a manejar cada pantalla, como te digo. Vos después lo que vas a poder hacer es agrupar, en todo caso, dentro de Magic Info, las licencias o las pantallas que sean de un cliente y de otro. Eso es para tener un mejor orden. O si no, directamente le reenvías la licencia al cliente, que la instale él y que la administra él, como te decía. Para vos no tener que andar ordenando ni organizando esto. Como te digo, la gestión es muy simple, así que al cliente no le va a complicar. Bueno, pasemos un poco a los verticales, como les decía. Y arrancando por Retail. Retail obviamente fue de los sectores más golpeados en estos últimos tiempos. Claramente por una baja de consumo de la gente. Una baja del poder adquisitivo también, la devaluación. Los usuarios no compran como compraban antes, por lo cual la tarea del Retail es mucho más ardua hoy en día. Pero, obviamente seguimos teniendo empresas que no invierten en cartel de digital. Siempre hablando de Retail, ¿no? Lo cual me parece un gran error. Porque sigue mostrando publicidad a costes muy bajos. Pero debido a esos costes muy bajos, la resolución y el impacto que logran con esos equipos que compran es bajísimo. Por lo cual la gente sinceramente no le interesa. Es lo mismo que pongan un cartel impreso o que pongan un televisor. Y no entienden todavía el impacto de lo que es, por ejemplo, la instalación de un video wall dentro de un local. Que si bien puede significar una gran inversión, como les digo. Les aseguro que en ventas vuelve en el corto plazo. Entonces, básicamente en el Retail, abajo tienen algunos clientes que ya han instalado los productos. Por ejemplo, yo le diría que Grimoldi, Nike, Adidas también, Megatron. Son algunos de los clientes, lo que sería consumo masivo, que ya invirtieron en el cartel digital. Que confían en la solución de Samsung. Y que tienen producto instalado. No lo han cambiado, por suerte sigue siendo Samsung. A pesar de la crisis y demás. Esto para que lo tengan en cuenta, LG está bastante borrado del mercado. Y perdón si hay un canal que vende LG acá, pero es una realidad. Nosotros hoy en día tenemos el 80% del share de mercado. Esto quiere decir que de la torta nosotros nos llevamos el 80% anualmente. Por lo cual, eso les da una pauta de lo que Samsung invierte a nivel portfolio y a nivel solución. Estamos muy presentes. Y bueno, gracias a eso tenemos el apalancamiento necesario como para que todos los clientes confíen en nuestra solución. Pero bueno, acá algunos casos de éxito, como les decía. Abajo ven algunas imágenes. Por ejemplo, la caja registradora de Grimoldi. Donde hay unas pantallas pequeñas de Small Format, digamos. En donde puedo mostrar la información de ofertas al cliente en cuanto llegue a la caja. Por lo cual, podría volver tranquilamente para seguir comprando. O descuentos que yo quiera comunicar. Al lado tenemos un panel LED. Eso no es un video wall, es un panel LED. No se confundan. Después vamos a hablar un poco de paneles LED. Pero eso es un panel LED de Yuleriaque. Muy bueno. Sinceramente, fíjense el impacto que logra dentro de ese stand. La tercera imagen es un tótem interactivo. En este caso, Samsung lo que provee sería la pantalla interior que está en ese tótem. No el marco táctil y no el tótem. Esos agregados están más a cargo del canal que de Samsung. Lamentablemente, Samsung no tiene un producto all-in-one para lo que es retail. Pero bueno, de alguna forma o de otra, nosotros los podemos ayudar a contactar gente o canales que venda marcos táctiles. Canales que se ocupen de armar tótem. Por lo cual ustedes pueden integrar esos artículos y generar la solución que les interesa. Y bueno, por último, un gimnasio en donde básicamente hay una persona mirando la pantalla. Donde ahí lleva la medición del ritmo que está llevando, los kilómetros que logró. Pero fíjense en un gimnasio en donde podrían estar instaladas pantallas. Y dentro de ese gimnasio vendan más servicios o vendan productos que los clientes puedan consumir. Entonces eso hace que básicamente el retorno y la inversión de la instalación de estos equipos sea altísimo. Porque la gente que está dentro la tenés cautiva. Y obviamente son consumidores que quieren, de vuelta y vale la redundancia, consumir productos. Pasamos de solución y vamos a banca y finanzas. Banca y finanzas es de los rubros que más invierten en cartería digital. Como ven en la imagen abajo, hay sucursales casi totalmente digitales. En donde hay pocas personas dentro de la sucursal, sino que son todas pantallas que nos guían directamente hacia los distintos sectores del banco. Abajo los bancos que invierten asiduamente con nosotros son el Santander, el Galicia, el Banco Ciudad, ICBC. Hemos cerrado un gran proyecto el año pasado. No sé si fueron a la sucursal de Puerto Madero o del ICBC, pero cambió toda internamente. Pusieron un videoball gigantesco de cara a la vidriera, internamente también. La verdad que fue un proyecto muy importante. Y bueno, como les decía, acá piensen en sucursales totalmente digitales. Al banco lo que le interesa es eso, es empezar a bajar la cantidad de operarios que tiene dentro de las sucursales y que la gente haga un recorrido por su cuenta. Pero bueno, como sabemos que hay muchas personas que quizá van al banco y no conocen bien la metodología de uso de los cajeros incluso. Samsung les propuso la idea de invertir en señalética, que es como le llama. Que básicamente lo logramos con las pantallas de carterería, donde nos van guiando dentro del banco para tener una mejor idea de a dónde dirigirnos según nuestra necesidad. En la primera imagen, como ven ahí, eso es un videoball. Un videoball es la unión de varias pantallas para formar una gran imagen. Y fíjense, pequeña aclaración, digamos el videoball está de cara a la calle. ¿Qué sucede si yo quisiera hacer un videoball con televisores o con pantallas convencionales de cara a la calle? Lo más probable es que por el brillo que tengan esos equipos, el contenido que yo esté mostrando prácticamente no se vea. Pero en la imagen, como lo ven, se ve perfectamente el contenido. De hecho se ve muy claro, los blancos, los rojos, no se pierden ningún color. ¿Cómo logra esto Samsung? Básicamente con productos outdoor o semi-outdoor, que les voy a contar más adelante de eso. Los productos outdoor y semi-outdoor son productos con un brillo superior. Básicamente 5, 6 o 7 veces superior al de un display convencional. Y esto nos permite hacer publicidad de cara a la calle, pero internamente. O sea, fíjense que el equipo está detrás de la verera. Por lo cual el equipo está protegido contra, digamos, factores externos como puede ser lluvia o polvo o lo que fuera. Y nos permite hacer publicidad de cara a los no clientes o a los clientes potenciales del banco. Esto es algo muy interesante porque la gente también le presta mucho atención a esto. Y bueno, y en la última imagen, como ven, eso básicamente es el interior de una sucursal de Santander. Que es esa misma, la de la primera imagen. Si no me equivoco, está en la calle Santa Fe, al 1800. Esta es una sucursal 2.0, la llaman ellos. En donde hay una sola persona dentro del local. Y un guardia, obviamente, para que nadie se ve los monitores. Y básicamente lo que logran acá es no tener ejecutivos dentro. Y esos boxes que ven ahí en la cuarta imagen. Son boxes en donde están las pantallas. Con un equipo de videoconferencia. Cisco. No sé si sabían, pero Samsung tiene un convenio con Cisco. Es un equipo para todo lo que es el Cisco RoomKit. Tema de videoconferencia con Cisco WebEx. Está muy bueno. Después les cuento un poquito más de eso. Pero básicamente tiene una pantalla del equipo de videoconferencia. Que está haciendo una sesión con una persona que está en la oficina central del banco. Y ahí atienden a las personas que tienen consultas hiper puntuales. Que no pudieron resolver dentro de la sucursal. Con las computadoras que están instaladas. Así que fíjense directamente como lo impone. Este formato 2.0 Santander Río. Y es pionero. Santander Río tuvo proyectos de 500, 600 pantallas en todo el país. Pero esta fue la única sucursal 100% digital. Así que bueno, todo va para ese lado. En la parte de arriba ven algunos espacios de aplicación. Como dice, por ejemplo, vidridas, sala de espera, turneros. Y sala de reunión. Esos son los espacios dentro de un banco. Donde podríamos proponer cartería digital. Si es que no la tuviera. Bueno, Quick Service Restaurant. Este es, lamentablemente, otro muy golpeado. En estos últimos tiempos por la pandemia. Nuestro mayor cliente en este caso es Mostaza. Como lo ven en la imagen del medio. Mostaza es una cadena de comidas rápidas que creció a un ritmo aceleradísimo. En los últimos tiempos. Mucho más que burger. Mucho más que McDonald's. Mucho más que cualquier otra cadena de comidas rápidas de vuelta. La verdad que lograron un crecimiento exponencial. Y esto fue gracias a dos cosas muy puntuales. En verdad, a una sola cosa que se granula en otras dos. Que vendría a ser el marketing. Mostaza entendió esto desde el principio, digamos, desde su creación. La verdad que, digo, esto es una apreciación personal. Ustedes me dirán si les gusta después en los comentarios la hamburguesa de Mostaza. Pero no es que tenga un producto de alta calidad. Sino que es una hamburguesa básicamente convencional. No ofrece grandes cualidades. Pero Mostaza supo imponer o supo colocar su producto gracias al marketing. Y luego haciendo sponsoreo. Si se acuerdan, Mostaza fue sponsor del mundial. De Argentina en el mundial. Si no me acuerdo mal, fue el 2014. Donde, bueno, saltaba la hamburguesa. Vamos a Argentina, digamos. Armaron algo bastante bueno con una gran inversión. Eso los posicionó en primera medida. El público empezó a adoptar un poco más la imagen de la marca. Empezó a querer interesarse y consumir los productos. Y por último, lograron un convenio con Samsung. Que esto fue lo más interesante. Un acuerdo de precios. Gracias a un forecast de compra que ellos plantearon. En donde nos dijeron a nosotros. Miren, nosotros tenemos tanta cantidad de sucursales. Hemos pensado comprar tanta cantidad de equipos por sucursal. Queremos un precio especial, obviamente, por todo esto que te estoy proponiendo. Y queremos los mejores productos que tengas en inventario. Para que yo pueda lograr el mayor impacto contra McDonald's o contra mi competencia. Entonces, gracias a esto, Mostaza se posicionó definitivamente como un gran proveedor de este servicio. Si se fijan los menú board, que son esas pantallas que están ahí arriba de los vendedores. Son todos digitales, cuando antes eran todos en papel. En el caso de McDonald's, digamos, o Burger, lo cual implicaba un costo altísimo. Bueno, ellos ya cambiaron toda la cartelera por videoballs. En donde no es una imagen estática, sino que, como les digo, la hamburguesa se mueve. Hay animaciones. Esto despierta mucho la atención del consumidor. Y básicamente pueden gestionar los cambios de precios de forma centralizada. No de la sucursal, lo pueden hacer de la casa madre. Donde bajan toda la información de las sucursales en una hora o en menos de una hora. Ya tiene todo actualizado. Eso lo suelen hacer por la noche. Pero bueno, la verdad que fue una gran inversión de parte de Mostaza. Muy grande. Como les decía, lamentablemente los últimos tiempos bajó, obviamente, porque la gente no puede estar en la calle. Le bajó un 80 o 90% de las ventas. Por lo cual, bueno, lamentablemente están cerrando algunas sucursales. Pero esto no quiere decir que en el futuro vuelvan. Realmente estén interesados en seguir invirtiendo. Que a ellos ya les funcionó. Digamos que en promedio fue un aumento del 40% de las ventas. Que tuvo Mostaza a partir de la aplicación de cartería digital. Esto se los digo por si tienen clientes con bares, restaurantes. Ofrezcanlo de esta forma. Digamos, un aumento en el 40% de las ventas. Básicamente por impacto. Y Mostaza lo que hizo mucho también fue poner pantallas semi-outdoor. Que son estas que yo les contaba de alto brillo. Y en las vidrieras. De esta forma atraen a cualquier persona que pase por la calle con ofertas bien dirigidas. Que esto Mostaza lo tiene muy aceitado. Y logran un impacto 360 en todo su local. Así que, bueno, como les decía. Este es Quick Service Restaurant. Un sector al que pueden apuntar. Esperemos que cuando vuelva la economía a la normalidad. Nos haga la tarea un poco más fácil. Entretenimiento. Acá tenemos todo lo que es cines y casinos. Básicamente, no sé si lo saben, pero dentro de un cine, ¿cuál es el mayor ingreso? ¿Cuál es el mayor ingreso que tiene un cine? Esto no es la película en sí, sino que es el Candibar. Donde venden las golosinas. Donde vamos nosotros padres con nuestros hijos. Y básicamente nos ofrecen un pochoclo, una bolsa de pochoclos a 300 pesos. Quizá al principio estamos un poco perplejos. Pero bueno, como nos extorsiona nuestro hijo, básicamente nosotros accedemos y lo compramos. Por lo cual esto le genera un nivel de ingreso tremendo al cine. ¿Cómo logra esto el cine? ¿Cómo logra vender más? Básicamente instalando cartería digital. Poniendo todas sus ofertas con un gran impacto, en brillo. Para que, obviamente, todos seamos presos de ese contenido y tengamos que consumirlo. En lo que es casinos, obviamente para todos los salones. Entonces, incluso para los halles centrales, cuando uno ingresa. No sé si son de ir al casino o no. Nosotros cerramos un gran proyecto en Mendoza. En el casino Regency de Mendoza. Donde instalamos un video wall de 30 pantallas. Gigantesco, sinceramente. Un proyecto muy bueno. Eso fue todo armado con Samsung. En donde la mitad del video wall muestra... Bueno, nada, ofertas que tiene el casino, la barra y demás. Y en la otra mitad muestra algún canal de televisión. Fútbol para los que les interesa. Y algún otro tipo de contenido. Por lo cual, la verdad que está muy bueno. Y le han generado un retorno de inversión interesante. De eso, hay más consumidores en el casino que antes. Lo cual estuvo muy bueno. Corporativo. Acá, básicamente, son todas las empresas. Todas las empresas con las que trabajen ustedes. Todas las cuales tengan oficinas, salas de reunión, pasillos. Que las tienen todas. Hall, en el hall de los edificios. En todas estas zonas se suele instalar cartería digital. Para mostrar información institucional. O incluso información sobre eventos particulares de esta empresa. Por ejemplo, cumpleaños o ofertas en el bufé. En el caso de que lo tengan. Como las empresas están comprando cartería digital. Para tener una mejor comunicación con sus empleados. Y lograr una especie de ambiente amigable. Esto lo logran con cartería digital. En la tercera imagen, como ven ahí. Eso es una sala de reunión. Donde hay una pantalla gigante con una sesión de videoconferencia. Sepan que Samsung, como les dije, tiene un convenio con Cisco. Con lo cual, luego al finalizar la reunión. Les voy a mandar un link para que lo vean. La solución de Flip. Es una pantalla interactiva. Junto con la solución de RoomKit. La verdad que son dos soluciones baratas. Que se unen para lograr una gran propuesta. Lo cual está muy bueno. Bueno, sepan que la mayoría de las empresas están comprando pantallas para lo que es salas de capacitación. Salas de reunión, auditorios. Están comprando tecnología Samsung, sí o sí. Porque les facilita mucho el tema de conectividad. Gobierno y seguridad. Acá ya pasamos a lo que es centros de control y monitoreo. Espero que alguno de ustedes trabaje a algún cliente de este estilo. Pero todo lo que es centro de control y monitoreo. Ya se suele usar casi por estándar los equipos de video wall de Samsung. Diría yo. Porque la verdad que otra marca no tiene nuestra tecnología en lo que es video wall. Los marcos tan finos que nosotros proponemos. Clientes como ProSegur. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La legislatura instalaron video walls en varios municipios. Para hacer justamente este control de amenazas. O de posibles hechos delictivos. En donde los operarios están frente al video wall gigante. Captando esa información. Y derivando en alertas para las fuerzas de seguridad. Para que hagan control de esas zonas específicas. En la primera imagen. No sé si lo ven. Eso es un tótem con una pantalla adentro. Es el famoso caso del ojo de halcón. El ojo de halcón es una integración que hizo ProSegur. Con un canal. En donde digamos. Conformaron dentro de un tótem. Una pantalla profesional de Samsung. Y una camarita. Como lo venía ahí. Es ese punto negro. En donde es básicamente una sesión de videoconferencia. Con audio. Porque tiene audio ese tótem. En donde una persona. Que se encuentra en un centro de control de ProSegur. Porque está controlando 16 edificios a la vez. O sea que la imagen de esa persona. Está en otros 15 edificios más. Básicamente le está frente a un video wall gigante. También de Samsung. En donde controla todos los hechos. O posibles hechos delictivos. Como lo decía. Actividad extraña. También recibe alarmas. Porque los tótem. Básicamente ProSegur instala alarmas dentro del edificio. Y una vez que recibe esas alarmas. Puede enviar operarios de seguridad de ProSegur. Para que vayan a sanar la zona. O para que revisen. Ante estos hechos. Ok. La verdad que está muy bueno. Muy educado. El señor siempre te saluda. Te cuenta los chimes del edificio. Eso está bastante bueno. Pero bueno. Como lo ven ahí también. Ese es el. En la corta imagen. Es el caso de la policía de Río de Janeiro. No es de Argentina. Digamos. Lo tomamos para la presentación. Pero vean la magnitud de ese video wall. Gigantesco. Para que se den una idea. Las instalaciones de video wall son hiper sencillas. Las conexiones digamos son hiper sencillas. Ya que son interconexiones. Básicamente no tienen que comprar escaladores de señal ni nada. Ahora Samsung integró dentro de sus productos. El famoso Daisy Chain. Daisy Chain es un encadenado. Lo que hace que yo pueda interconectar equipos. Y ya formar ese gran video wall. Enviarle una imagen externamente. Y ya que reciba. Y se vean todas las pantallas. Esto la verdad que simplifica mucho. Y además nos ahorra un costo. El costo de decir. Escalador. Que antes teníamos que comprar. Ahora ya lo. Lo suprimimos. Directamente. Bueno. Estudio de TV. Esto. En un momento. Digamos. No ahora. En un momento. Hace tres o dos años. Éramos. Sí. Furor. En lo que era estudio de TV. Samsung vendió en casi todos los canales. Sports. Y Expediente. En Noticias. De hecho. Ahora en América. Tenemos algunos flip. Algunas pantallas. Pero. Bueno. En los últimos tiempos. Con las tecnologías LED. Gracias a las mejores definiciones que logran. Y básicamente. A que no tienen marco. Los paneles LED. Todos los estudios de TV. Se volcaron. Hacia esa tecnología. En el caso de Samsung. Lamentablemente. Los paneles LED. No son los más baratos. Por desgracia. Los canales están comprando paneles chinos. Que realmente. Vienen muy económicos. Acá Argentina. E incluso. Hasta algunos canales. Los alquilan. Con lo cual. La verdad. La competencia. Es muy reída. En ese caso. Y a nosotros. Nos está costando mucho entrar. Estamos hablando de diferencias de precio. Quizá. 8 a 1. 7 a 1. Samsung compró un producto chino. ¿Por qué esta diferencia de precio? No es que Samsung sea un caprichoso. Sino que su producto es tan bueno. Que no supo ponerlo a precio mercado. Por lo cual. Bueno. Ahora está sufriendo las consecuencias. Básicamente. No está moviendo inventario. Pero bueno. Esperamos que dentro de poco. Samsung entienda el mensaje. Entienda la competencia. Y empiece a bajar los precios. Para que podamos tener más proyectos de este estilo. Concesionarias de autos. Este es un nicho de mercado al cual nosotros queremos entrar fuerte en los próximos años. ¿Por qué? Básicamente porque hemos cerrado los primeros contratos. Se los cuento. Con Volkswagen y Toyota. Fueron las dos marcas que invirtieron con Samsung. En varias sucursales de Argentina. En varias concesionarias. De hecho. Toyota puso pantallas en lo que es las concesionarias de Lexus. Que son los autos de lujo de Toyota. Volkswagen también. En algunas concesionarias de Capital Federal. Ellos ya pusieron equipamiento de Samsung. En formato video wall. Y algunos totems. Como ven ahí en la segunda. Y en la cubra de imagen. Algunos totems interactivos. En donde ya saco el auto de la concesionaria. Y directamente la persona puede ir. Y básicamente navegar por un catálogo digital. Que está cargado en ese totem. Y hacer la selección del vehículo. O incluso ver videos, brochures. O todo lo que se les ocurra directamente en el totem. Sin necesidad de ver el auto. Obviamente algunos autos hay. Porque siempre a la gente le gusta entrar. Le gusta probarlo. Le gusta ver cómo se siente dentro del auto. Esto no se modifica 100%. Pero si bueno. La cartería digital nos facilita mucho el proceso de venta. Quizá ahora a la gente no le interesa tanto hablar con un ejecutivo. Sino prefiere tener más interacción con la tecnología. Y ese fue el mensaje de Volkswagen y Toyota en estos casos. Que la verdad que les ha servido bastante. Fueron de las concesionarias que menos ventas perdieron. En estos últimos tiempos en Argentina. Así que bueno. Digamos. Todos los casos que tengan en este nicho de negocios. Nos interesan. FIA, Renault. Como no estamos trabajando con ellos. Incluso compañías de motocicleta también. Estamos interesados. Estamos hablando con Honda. En los últimos tiempos. Gracias a algún canal que nos presentó el contacto. Pero bueno. Estamos muy dispuestos a ayudarlos en estos casos. Con precios especiales. Productos demo. Reuniones estratégicas. Así que metámonos de lleno en esto. Si ustedes tienen la posibilidad. Nos interesa. Sobremanera. Bueno. Educación. Acá claramente los que invierten en tecnología de Samsung. Son más que nada las entidades privadas. O no tanto las públicas. Que no hacen una gran inversión. O si invierten. Invierten en productos baratos. Como lo sabrán. En tablets o notebooks más baratas. No van a invertir en Samsung. Claramente. Por una diferencia de precio. Pero bueno. En todo lo que es instituciones privadas. Nosotros hemos trabajado en la UADE. En el siglo XXI. Universidad de San Andrés. También Don Torcuato de Teila. Hemos tenido algunos proyectos muy específicos. La verdad que. Nos quisiéramos meter más incluso. ¿Cómo encargo Samsung en estos proyectos? Básicamente con producto interactivo. Producto interactivo para que usen los profesores. En donde puedan presentar su contenido. En donde puedan mostrar a los alumnos. Las clases. Y cada alumno con alguna tablet. En donde puedan recibir en tiempo real. Esa información. O donde puedan recibir la tarea. Para que se la lleven a casa. Y básicamente la resuelvan posteriormente. Pero bueno. De esto se trata. Samsung trata de. Enfocarse un poco más en este rubro. En lo que son sesiones colaborativas. Como le llamamos nosotros. Que es donde participan. Grupos de personas interesantes. 30, 40, 50 personas. En donde cada uno puede mandar. El contenido de su dispositivo. Al equipo de Samsung. Que lo reciba. Que lo muestre. Y que obviamente puedan tener una sesión. Mucho más dinámica. Mucho más rápida. Entre todos los participantes. Estos serían los sesiones de aplicación. Después en algunas universidades más grandes. Incluso lo han puesto en pasillos. En los bufets. Para las ofertas. Pero principalmente. El punto o el foco. Está dentro de los salones. Ese es. Ese es el principal interés de Samsung. Con sus productos interactivos. Bueno. Terminados los verticales de mercado. Espero que más o menos. Les haya aclarado un poco el panorama. O a donde les conviene enfocarse. Creo que no hablamos de salud. Si no me equivoco. Es una. Una. Una diapositiva que no estaba. Voy a revisar por qué. Pero bueno. En el caso de salud. Imagínense también. Utilizan mucho lo que es cartelería. Para turneros. Utilizan mucho de cartelería digital. Para lo que son los. Centros de estudio. Donde pueden ver. Justamente los estudios. Las radiografías. Para salas de espera. Para el entretenimiento de la gente. Pero bueno. Esos son algunos de los. Escenarios de aplicación. También estamos trabajando con algunos. Ahí. Hospital alemán. Hospital italiano. Incluso obras sociales. Swiss Medical. Tenemos un proyecto. A ver. Si sale para adelante. Pero. Estamos hablando de proyectos grandes. Donde compran para todas las sucursales que ellos tienen. La verdad es una linda cantidad de equipos. Y bueno. Ahí es como uno le presenta la propuesta al cliente. Como le puede. Proponer más valor. Para el usuario. Y obviamente como. Cerramos con Samsung. Un precio agresivo. Para entrar a ese tipo de clientes. Bueno. Y como les decía. Ahora pasando un poquito a lo que es porfolio. Termino el porfolio. Y sigo respondiendo a algunas consultas. Si quieren. Vayanlas. Vayanlas mandando por chat. No hay ningún problema. Vamos a hablar un poquito de porfolio. Como les digo. El porfolio actualizado de Samsung. Que esto es importante que lo tengan en mente. Y que además entiendan. O lo registren un poco más. Para que entiendan. Qué producto ofrecer a cada tipo de cliente. Es vital para entender que realmente hay opciones más económicas. Ya a la hora de ofrecer un proyecto puntual. Que uno no conoce. Gracias a esta gráfica. Yo les voy a comentar un poco más. No se asusten por la cantidad de productos. La verdad que no son tantos. De hecho. Yo les diría que se preocupen más por. Por esos indicadores azules que tienen a los costados. Que son las grandes ranas. Que Samsung ofrece. Empezando por la Standalone. Son cinco ramas principales. De las cuales una. Ya está casi discontinuada. Que son los Speciality. Pero bueno. Empecemos por la primera rama. Para no irnos de foco. Productos Standalone. ¿Qué quiere decir Standalone? Standalone son todos esos productos que van de forma individual. Standalone. Alone. Solos. Entonces. Son todas las pantallas que vamos a instalar en pasillos. De forma individual. Una sola. No van junto con otros equipos. Entonces. Voy a mostrar toda esta información que les decía. Información institucional. Puedo hacer un turnero también. O los puedo usar. Dentro de los Totems. También. De forma vertical. Recuerden que todos los productos tienen la posibilidad de estar en vertical. Bueno. Entonces. En los Standalone. Comenzamos de las 32 pulgadas. Que es la pulgada más chica. Ahora está saliendo un producto nuevo. Que no está en este portfolio. Porque todavía no se homologó. Es un producto de 13 pulgadas. 13. La verdad que es. Es muy chico. Está bueno. Porque hace mucho no teníamos un producto de baja pulgada. Esto. Para que lo sepan. Se usa mucho en lo que es góndolas. Por ejemplo. Góndolas o cajas. En los comercios. Por ejemplo. Esas cajas de Grimoldi. Que habíamos mostrado al principio. Ahí tenían pantallas chicas. Donde siguen mostrando información. Lo bueno de estos productos. Es que. Hay una posibilidad. De que sean Touch. Y no Touch. O sea. Tienen el modelo convencional del Touch. Esto está bueno. Por si quieren. Poner un catálogo digital. En miniatura. Para que el cliente lo vea también. Está muy interesante. Pero bueno. Digamos. Dentro de dos meses. Pasaría a ser la pulgada más chica. La de 13. Por ahora. Sigue siendo 32. Hasta. Las 98 pulgadas. Que es la pulgada más grande. Que Samsung tiene. Hoy en día homologada. La mayoría de los productos. Son 4K. Excepto en el caso de 32. 32 es el único. El único que se quedó full HD. Todo el resto son 4K. Dentro de poco. Samsung también está homologando. Un producto 8K. La verdad es una locura. Nosotros lo vimos en. En una convención. En Estados Unidos. Muy buena. Muy buena. La verdad. La definición que se logra. Es impresionante. Muy buena. Para clientes muy específicos. Porque la verdad. Que es caro el producto. Y no solo que es caro. Sino que para aprovecharlo. Ustedes tienen que generar contenido en 8K. Con lo cual. Nada. También es un gasto. A nivel. Contenido. Diseño. Pero bueno. Sepan que dentro de poco. Samsung va. Digamos. A superar. El estándar de mercado de 4K. Y va a llegar a los 8K. Entonces. En el medio. Obviamente. 43. 41. 55. 65. 75. 85. 65. Acá es muy similar. A lo que son los TV de Samsung. Básicamente. No cambia mucho las pulgadas. Pero. A un parate. Y les quiero hacer una. Separación bien puntual. Bien interesante. También. Para que ustedes tengan. Y esto es bien comercial. Por favor. Acuérrenselo. Anótenselo. ¿Qué sucede? Hay algunas veces. Que nuestros clientes. Nos dicen. Pero disculpame. Yo no voy a usar el producto. Las 24 horas del día. La verdad. Necesito un producto. 8 horas. Digamos. Horario comercial. En donde la gente va. Viene. A lo sumo. 10. 12 horas. Entonces. ¿Qué hizo Samsung? Escuchando esta problemática. Escuchando esta necesidad de los clientes. Como logó productos de 16 horas diarias. En lugar de 24. Como les había comentado antes. Productos de 16 horas. Para este tipo de clientes. ¿Qué logramos con esto? Básicamente. Un producto. Con inferiores prestaciones. No demasiado. Digamos. Un brillo. Apenas inferior. Cualidades de cara al software inferiores. Digamos. Tiene algunas limitaciones ahora. Pero muy pequeñas. Y principalmente. Logramos una diferencia de precio. Del 20 o 30%. O sea que vamos a tener un producto. Muy similar a un 24 horas. Que sería el tope de gama. En 16 horas. Y con una diferencia de precio del 30. Que la verdad que es mucho dinero. Y esa diferencia termina a veces metiéndonos en proyectos. Que estaban por bajarse. Pero el cliente escucha nuestros motivos. Escucha de este producto de 16 horas. Y la verdad que le interesa muchísimo. Más cuando le ofrecemos la solución de Magic Info. De por medio. La solución de software. Entonces de vuelta. La aclaración acá sería. Cuando el cliente no está dispuesto a gastar tanto dinero. Podemos ofrecerle una solución más económica. 16 horas. Como lo ven ahí. Es la serie QBR. QB larga R. La QMR sería la 24 horas. Fíjense las diferencias ahí pequeñitas. Primero el uso horario diario. 16-7 contra 24-7. El brillo. 350 candelas contra 500. Bueno después Tyson que es el sistema operativo. Sigue siendo lo mismo. Entonces fíjense que las diferencias son muy pocas. Pero la diferencia de precio es bastante importante. Entonces cuando tengan clientes que no quieren gastar a demasiado presupuesto. Ofrezcamos QBR para asegurarnos la operación. Y cuando tengamos un cliente que quizá le podamos sacar un manguito más. Ofrezcamos QBR que son productos de más marginalidad. Bueno pasando de rama. Vamos a la rama de VideoWall. VideoWall son todos los productos con marco fino. Que yo pueda interconectar para generar una gran imagen. Como les decía antes. Acá ya las pulgadas bajan bastante. Ya tenemos 46 y 55. No hay mucha variedad sinceramente. Acá bastante fácil la selección. Pero tenemos productos diferenciados según el brillo. Y según el marco. Si lo ven ahí chiquito dice Bessel. Bessel con Z. Ese es el marco generado. Entre dos productos. Que quiere decir que cuando yo uno o dos productos. El marco que se me genera. En el primer caso por ejemplo. Es de 5,4 milímetros. Es muy chico igualmente. Que ese es el producto de entrada. Fíjense que un televisor tiene más o menos un centímetro y medio. Dos centímetros de marco. Por lo cual si lo unieras. Por lo cual si lo unieras. Sería de 4 centímetros el marco. En la unión. Un corte gigante. En este caso Samsung te ofrece un producto de entrada. Con 5,4 milímetros. De marco. Lo cual es ínfimo. Después pasamos a un producto de 3,5. Y por último un producto de 1,7. Que esto ya es casi imperceptible. Es el producto tope de gama. Y ahora Samsung está homologando dentro de poco. Un producto con 0,7 milímetros en la unión. Eso ya sería digamos la creme. La creme de la creme. En lo que es pantalla de video wall. Algo muy bueno. Pero bueno. También obviamente. Gracias a las prestaciones viene el precio. Va a ser un poco más costoso. Estamos hablando de productos. Lo cito un poco en precio. Porque esto también me gusta. Digo que ustedes entiendan. Cuáles son los precios de cartería digital hoy. Que no son los mismos que hace 2 o 3 años. Que eran mucho más caros. Por ejemplo en lo stand alone. Tenemos productos de 32 pulgadas en 500 dólares. Productos de 49 pulgadas en 1000 dólares. Productos de 75 pulgadas en 3000 dólares. No son productos tan costosos sinceramente. Pensando que antes eran muchísimo más caros. Y en lo que es video wall. Arrancamos con el UHF. Que es la primera serie. De video wall. Ahí tenemos producto más o menos entre los 1600, 1700 dólares. Y ya lo que es la serie más alta. La UMH. Que es esa última. Un producto de 3000, 2800 dólares. Entonces fíjense la diferencia de precio. Que se genera solo por tener un poco menos de marco. Digamos. 4 milímetros menos de marco. Nos genera a nosotros una diferencia de 1000 dólares. Aproximadamente. Pero bueno. Nada. El cliente conoce los rangos de precios de cartería digital. O sea, no se asusten al ofrecer esto. No crean que es excesivo ni muy caro. Porque el cliente es de vuelta. O sea, ha invertido. Ya lo conoce. Sabe que está en ese rango de precios. Y sabe que está comprando calidad. Y sabe que no está comprando televisión. Entonces, de vuelta. No le tengan miedo a los precios. Quédense tranquilos. Ahora, una aclaración nueva. Otra para que se note muy importante. ¿Qué sucedería si el cliente no me quiere pagar a mí? Lo que vale una pantalla de video wall. Nosotros tenemos un cliente. Por ejemplo, retail. Nos pasó hace poco. En el cual nos decía. Yo quiero invertir. Yo quiero armar un video wall de 15 pantallas. Quiero una cosa despampanante. Quiero que venga todo el mundo. Solo por el video wall. Pero claro. A la hora de decirle el precio. Nos dijo. Mirá. Yo tengo este dinero para invertir. Es la gran empresaria argentina. Lamentablemente. Que te venden en el mundo entero. Y después te dicen. Bueno. Tengo 2 pesos con 50. ¿Qué me podés ofrecer? Claramente con Samsung nos quedamos un poquito perplejos. Porque el enfoque que nos había puesto era distinto. Pero bueno. ¿Qué hicimos en este caso? Y esto para que lo sepan ustedes. Que existe la posibilidad. No solo se puede armar un video wall con productos de video wall. Propiamente dicho. Sino que pueden armar un video wall con productos stand alone. ¿Ok? Esto está muy interesante. Porque al fin y al cabo la metodología o la instalación es igual. Es con esta interconexión que yo les decía. Con este DC Chain. Muy simple el encadenado. Que se hace con cables DisplayPort. Que lo pueden comprar en cualquier casa de tecnología. Incluso en Mercado Libre lo pueden comprar muy barato. De esta forma ustedes interconectan los equipos. Y entrando de afuera con una mini PC. Una PC o lo que fuera por HDMI. Ustedes ya pueden mandar el contenido a todo el video wall completo. ¿Ok? Sin necesidad de comprar ningún media player. Ningún escalador de imágenes. Esto lo hacen directamente dentro de los equipos. Digamos la matriz del video wall está interna en los equipos. Ustedes configuran el corte de la imagen. Y ponen a todos los equipos en modo video wall. Que es algo que está en el menú. Muy sencillo. Y automáticamente al mandarle contenido externo. Ya se va a ver en todas las pantallas. Ahora, obviamente la diferencia que tenemos acá es el marco. Como les decía. En un producto stand alone van a tener un marco de 2 centímetros. 3 centímetros en la unión. Y bueno, en un producto de video wall un producto de milímetros. 5 milímetros o 2 milímetros. Ahora, esto en que nos repercute una diferencia de precio del 50%. Porque pasamos de un producto de 1.700 a un producto de 800, 900 mil dólares. ¿Ok? Entonces estamos hablando de algo mucho más cercano para el cliente. Mucho más sencillo de elegir. Bueno, sí. Obviamente con un marco y una definición inferior. Pero a veces es el precio que se paga por seguir cumpliendo con el formato que es un video wall. Si el cliente quiere un video wall, le podemos ofrecer estos dos tipos de video wall. Digamos, sería un video wall básico, informal. Y un video wall más formal, profesional. Con productos de marco filo. ¿Ok? Esto sépanlo, anótenlo. Bastante importante. Bueno, la tercera rama es productos semi-outdoor. Outdoor y semi-outdoor. Acá tenemos productos, básicamente para el exterior, como lo dice la palabra. Desde las 32 a las 85 pulgadas. ¿Cuál es la diferencia entre outdoor y semi-outdoor? ¿O por qué la aclaración? Básicamente el producto outdoor está 100% preparado para estar a la intemperie. Un producto protegido. Certificado en IP68. Está protegido contra agua, polvo, tierra. Incluso contra golpes. Porque tiene un vidrio antivandálico. Por lo cual yo puedo venir, le pego una patada y no le sucede absolutamente nada. Y básicamente es un producto de saco de la caja. Lo enchufo y ya sale andando. Cuando no tengo que hacer ningún tipo de configuración especial. Obviamente sepan que todos los productos están conectados a la red. Que es la forma en que le llega el contenido desde MagicInfo. Es lo único que tienen que estar seguros de que haya conexión a red. Puede ser Wi-Fi o RJ45. Pero solo con eso y una conexión obviamente de alimentación 220. El equipo ya sale andando. Ahora el producto semi-outdoor. ¿Cuál es la diferencia? Que no tiene esta protección justamente. No tiene esta protección contra todas estas condiciones adversas. Entonces es un producto para estar dentro. Las oficinas dentro de los edificios. Pero de cara al exterior. Básicamente ¿dónde? En vidrieras. O sea, el espacio de aplicación es vidrieras. El espacio de aplicación de un outdoor es exterior puro. Digamos, abajo del cielo mismo. Donde no pasa nada. Si el equipo lo toca el agua, la lluvia, el polvo de vuelta. No le sucede absolutamente nada. Lo que comparten estos dos productos es el brillo. Es esto justamente para que en el caso de que le pegue el sol de frente. Mi contenido se siga viendo perfecto. Sin ningún tipo de obstáculo. No hay ningún tipo de pierde. Sigo manteniendo la nitidez. Me ha pasado mucho que ha habido clientes que por no querer comprar un producto semi-outdoor. Compran un estandalón. Lo instalan y después nos llaman y nos dicen. Pero no se ve nada. Y bueno, claramente porque un producto estandalón tiene 500 nits. Un producto semi-outdoor tiene 4.000, 3.000 nits. Estamos hablando de 7 u 8 veces más. Es claro que no se te va a ver el contenido cuando le pegue el sol de frente. Entonces acá sean profesionales. También ofrezcan los productos que corresponden. Para luego no tener problemas con el cliente. Y tampoco venderle algo que no le va a servir. Es lo más interesante. Cuidar la relación de cara al cliente. Pero bueno, acá no hay mucho más que explicar en lo que es semi-outdoor. También pueden formar video-wall con productos outdoor y semi-outdoor. Es interesante. Digamos, cuentan con las mismas entradas de conexión. Con lo cual esto sepanlo. Y también se gestionan remotamente con Magic Info. En todos los productos es lo mismo. Así que estamos cubiertos de cara también al software. Bueno, productos especiales. La cuarta es la que les decía que prácticamente se está discontinuando. Ahí teníamos dos productos bien sencillos. Un mirror. Una pantalla mirror que es una pantalla espejada. Lamentablemente no tuvo mucho éxito por el precio que tenía. Era un producto de 2.000, 2.500 dólares. Solo por tener un espejo. O sea, no tenía otra cosa más que eso. Eso hizo que el producto no tenga rotación. Así que lamentablemente Samsung lo sacó. Lo discontinuó. Y el segundo es un producto que se llama Stretch. Que básicamente es una pantalla alargada. Esa es la definición. Es una pantalla con una relación de aspecto distinta al resto de los equipos. Y esto lo tenían pensado en Samsung más que nada para transporte. Para todo lo que era trenes, colectivos. Para los vagones, obviamente. Así que bueno, este producto no lo descontinuó. De hecho, se actualizó ahora. Samsung lo sigue ofreciendo. Por lo cual, el formato, como les dije, es más que nada para ellos. Para vagones, para colectivos. Ofrezcanlo activamente, sin problema. Que lo podemos cotizar. Bueno, y por último. Última línea de producto. Y la última actualización que Samsung tuvo. Son los productos interactivos. Esto la verdad está muy bueno. Son productos específicamente para educación. Y específicamente para oficinas. Incluso también para estudio de arquitectura. Piensen en todos los lugares donde la gente podría tener una sesión de brainstorming. En donde volquemos ideas arriba de la mesa. Y las querramos anotar y dejar registradas. El FIP es un producto perfecto para eso. ¿Y por qué lo es? Básicamente porque es un producto que une varias cosas. En un solo modelo. Que vendría a ser una pizarra en blanco para hacer anotaciones. Para dibujar. Tiene herramientas muy similares a lo que es el Paint. Para pintar. Aerosol. Bueno, distintos tipos de formato. Dos estilos. De dibujo. Y además de esto. Tiene la posibilidad de navegar por internet. Tiene un browser interno. Para que yo pueda entrar a páginas web. Y mostrar información en tiempo real. Sin necesidad de usar mi teléfono celular. O mi notebook. ¿Ok? Esto. Yo puedo hacer capturas de pantalla. Y dibujar. Sobre estas capturas de pantalla también. Puedo dibujar sobre las fuentes de señal que esté mostrando en el momento. Por ejemplo. Las notebooks que tenga conectadas por HDMI. O lo que fuera. Mi USB. Si tengo un pendrive. Puedo dibujar también sobre el browser de internet. Esto sepan luego. Yo podría dibujar sobre la página web que esté mostrando. Para hacer alguna aclaración específica. La verdad que es bastante versátil. En ese sentido. No cuenta con Android. Digamos. No tiene un Android integrado. Que eso quizá lo tiene algunos otros proveedores. A la hora de crear o bajar aplicaciones. Esto no es posible. Digamos. Van a tener que conectar una notebook. Sí o sí. Pero la verdad me parece una especificación bastante. No de tanta importancia. Comparado con todo lo que ofrece Samsung. Y además ustedes piensen. Y esto yo se los digo. Porque he estudiado un poquito el mercado. El producto Touch de Samsung. Cuesta aproximadamente 3.500. Entre 4.000 y 3.000 dólares aproximadamente. Y un producto Touch. Con Android. De otra marca. Que por ejemplo puede ser i3. O Liga Master. Cuesta entre 7.000 y 8.000 dólares. Estamos hablando del doble de precio. Solo por tener un Android más. Quizá tiene alguna herramienta más. Pero yo creo que por un Android no se justifica. Pagar el doble de precio. Y obviamente estamos hablando de un producto Samsung. Hiper estético. Como lo ven ahí. Tienen formato del 55, 65 y 75 pulgadas. Son hiper estéticos. Blanco completamente. Excepto el iBOR del de 75 que es negro. Y en el caso de 55 pulgadas. Como lo ven ahí. Tienen un soporte con ruedas. Esto Samsung lo hizo. Para que sea más simil a un rotafolio. Al viejo rotafolio. No sé si se acuerdan. Con tripo. El de papel. El viejo donde anotábamos todo. Y después íbamos pasando las hojas. Que quizá no quedaba muy claro. Bueno. Ahora con el Samsung Flip. Uno tiene una hoja infinita. En donde con el ledo. Solamente puede ir bajando sobre esa hoja. Y dibujando. Hacer anotaciones. Y la pantalla. Cuenta también con un pivot. Lo cual le permite ponerse en horizontal o en vertical. Tengan en cuenta que todos los productos tienen sonido. Por lo cual si yo le mando un video de mi computadora. O un video de mi celular. Va a estar con sonido. En formato 4K. Lo cual es algo muy bueno también. Muy bueno. Muy disruptivo. Está muy interesante este producto de Samsung. Pero bueno. Resumiendo un poco. Digamos un producto con alta conectividad. De vuelta. Conectividad HDMI. USB. Tiene Wi-Fi. Y también tiene NFC. Que es la conexión de teléfonos celulares. Inalámbrica. Muy bueno. Un trazo de hasta 4 personas en simultáneo. Que es yo creo lo suficiente por las pulgadas que tiene. Un browser integrado. Y un lápiz pasivo que te viene con el producto. Directamente obsequiado por Samsung. Para que el cliente pueda trabajar con el equipo. Así que productos hiper completos. Para hacer sesiones colaborativas. Como les decía. Muy interesantes. Y en stock de vuelta. Como les decía también. Solucion Box tiene stock de todas las pulgadas. Así que bueno. Consultenme después de la presentación. Si tienen potenciales clientes. Me interesaría mucho. Siguiendo un poco con la presentación. Y ya estamos en las últimas chicos. No se preocupen. Esto es un poquito del portfolio de LED. La verdad que no voy a hablar demasiado porque Samsung lo está manejando 100% a pedido esto. No hay stock en ningún mayorista. Claramente por el costo que tienen los productos. No estamos dispuestos a comprar porque no vemos una necesidad urgente de estos productos tampoco. Un segundo por favor. Como les decía. El precio de producto de Samsung contra productos chinos es carísimo. Estamos hablando de un 8 a 1. Así que hasta que Samsung acomode. Sinceramente no estamos haciendo mucha publicidad. Solo sepan que hay productos for home. Como les llaman ellos. Con una definición muy buena. Hasta 8K. Productos outdoor. Que están protegidos para la intemperie. Y productos indoor. Con distintos tipos de pitch. Que los pitch ahí es lo que ven que dice P1. P1.5. El pitch es la distancia entre los píxeles. Eso es lo que va a marcar la resolución. Y básicamente es el parámetro más importante que tenemos que entender. A la hora de cotizar un panel LED. No es lo mismo un panel que va a estar a 5 metros de distancia de una persona. Que un panel que está a 1 metro de distancia. Vamos a necesitar un pitch mucho más chico para que esté a 1 metro. Y un pitch mucho más grande para que esté a 5 metros. Para que el contenido se vea de la forma que corresponde. Bueno. Acá como quedarían las instalaciones de algunos paneles LED dentro de instituciones, edificios. Muy buenos. Esto es algo del exterior. Para que vean la calidad de imagen. Y bueno. Por último. Este es el portfolio de monitores. No voy a hacer mucho detenimiento. Porque esto es más transaccional. Pero sepan que Samsung tiene monitores desde las 24 hasta las 49 pulgadas. 49 es la pulgada máxima. En Solution Box tenemos inventario de todos los modelos también. La verdad que estamos bastante cubiertos. Productos curvos y planos. La verdad que está bastante interesante. Fíjense que hay productos planos en 24 y 27. Curvos en 34, 28. Y acá está definido de alguna forma. Yo lo llamo productos que son más para oficinas. Por ejemplo los que dicen Premium Curved. Ahí en la parte azul, la parte izquierda. Los Premium Curved serían los que ofrecemos más. Así dudamente para corporativos, para gerencias. Ya tienen productos de 27, 34 y 43 pulgadas. Mucho más estéticos, mucho más profesionales. Con posibilidad de hacer pantalla partida. En donde un gerente puede ver dos aplicaciones a la vez. Sin necesidad de cerrar programas. Producto blanco en el caso de 27. Con parlantes integrados. Eso está muy bueno. Solo en el caso de 27, digamos, no hay otro. Pero bueno, fíjense que son productos mucho más corpos. Mucho más profesionales. En el caso de los productos de arriba. Dice Gaming. Esto la verdad que se vende muy bien por mercado libre. A todo ese segmento de clientes. Los clientes que están continuamente jugando juegos, videojuegos. Prefieren estos productos porque tienen un tiempo de respuesta. Y una tasa de refresco mucho mayor. Mucho superior. Lo cual, bueno, nada. Es algo que el gamer busca para que no tenga lagueo en la imagen. Para que no se vea pixelado. Nada. Cosa que sinceramente nosotros no apreciamos demasiado. Pero el que juega todo el día lo entiende más que nosotros. Y bueno, nada. Después los productos básicos. Como les decía. 24 y 27. Esos son los que más se ofrecen en el B2B. Son los más económicos. Y que salió una pregunta en el chat que dice valores referenciales. Bueno, para que tengan una idea. Monitor de 24 pulgadas. 24 pulgadas plano de costo para ustedes. Vale 125 dólares más impuestos. Impuestos son impuestos internos e IVA. Recuerden que los productos de Samsung tienen impuesto interno. Que es de un 7%. 7,53 exactamente. Y un 21% de IVA. Entonces, un producto de 24, de 125 dólares. Hasta un producto de 49. Que está en los 1.000, 1.100 dólares más impuestos. En el medio tiene una gama, una variedad amplia. Digamos, el 28 puede estar a 300 dólares. El 34 puede valer 430, 450 dólares. Más o menos van rondando. Dependiendo de la pulgada. 100 dólares más o 50 dólares más. Dependiendo del modelo. Pero, no se hagan problemas. También les hago llegar una lista de precios de monitores. Con el stock actualizado. Para que lo tengan y se hagan ofrecer directamente. Bueno, adiós al doble monitor. Esto es lo que les decía. Posibilidad de hacer pantalla partida con nuestros monitores. De forma nativa. Es un programa que Samsung tiene. Que se llama Easy Setting Box. Muy sencillo. Está dentro del menú del monitor. Bueno, Space Monitor. Este es un monitor que se discontinuó, lamentablemente. La única especificación distinta que tenía. Es que no tenía base. Sino que se encastraba a la parte final del escritorio. Y bueno. Eso nos ahorró un 30% de espacio en el escritorio. Lamentablemente, como no tuvo rotación. Samsung lo descontinuó. Y por último. Creo que se me la guió. Ahí está. Bueno. No hay mucho más que mostrar. Por último, como les decía. ¿Por qué comprar Samsung? Y esto es un chivo más de la marca. Obviamente saben que Samsung es una marca. Hiper reconocida a nivel mundial. Número uno en lo que es consumo. Número uno en todo lo que es mobile. Así que bueno. Sepan que Samsung sigue invirtiendo sus productos. En Argentina estamos espectacular. A pesar de la situación actual. Digamos, como les decía. Tenemos 80% del mercado. Así que vamos a seguir innovando. Vamos a seguir sacando beneficios para los partners. Y bueno. Cuenten con nosotros. Y cuenten con nosotros a nivel mayorista. Digo con Solution Box. Para disipar todas las consultas. Y para hacer esa comunicación directa con la marca. Es importante que cuenten con nosotros. Para generar las reuniones con los clientes. En el caso de cartería digital. Por último. Y para ir cerrando la reunión. Ahora voy a leer las preguntas del chat. Que no las estuve viendo. Pero para que sepan un poco. Cómo lo está manejando Solution Box. Tema de la pandemia. Solution Box sigue entregando mercadería. Obviamente más lentamente. O a menor potencia. Pero lo seguimos haciendo para casos puntuales. Temas financieros. Financiación. Bajaron las posibilidades de financiación. Digamos. No estamos como antes. Muchas operaciones salen de contado. Pero bueno. Igualmente siempre consulten. Porque para proyectos puntuales. Estamos otorgando algo de plazo. Así que eso está bueno que lo sepan. Nivel inventario. Como les decía. Tenemos inventario de todas las líneas de modelos. De todas las líneas de negocio. Cartería digital. Monitores. Tablets. Inventario de todo. Así que. Consultennos. Y principalmente para el tema de carterería. Sepan que es importante darse de alta como partners. Yo luego les voy a enviar un explicativo para que lo hagan. Dentro del portal de partners. Ustedes van a declarar las oportunidades. Los ID que tengan. Y cuando Samsung lo apruebe. Van a obtener algún descuento. Un descuento de entre el 15 y el 10% en el proyecto. Lo cual les va a posicionar mucho mejor. De cara al cliente. Y de cara a la propuesta que tengan que armar. Así que. Sepan eso. De vuelta. Los acompañamos en todo. Ahora sí paso a leer algunas preguntas del chat. Para ir terminando la presentación. Dice. Bueno. Alguien nos pide la presentación. Como les dije. Así se las voy a enviar. Valores de monitores. Bueno. Ya de eso ya lo respondí. Bueno. No hay muchas preguntas más. Por favor. Hay que me quiera hacer una pregunta más. Hable ahora o casi para siempre. Esto es como el casamiento. Así que. Lo que necesiten saber. Por favor. Plantéemelo ahora. Si no. Les paso por chat. Mi correo electrónico. De Solution Box. Me escriben cuando ustedes lo necesiten. Y por favor. Metámosle. A la pre-venta. No tengan miedo. Sinceramente. Es un producto muy sencillo. Muy fácil de implementar. No es un servidor. La configuración es mucho inferior. Mucho menor. Y en Solution Box. Contamos con un recurso técnico. Para que los ayude de cara a las consultas. A Magic Info. Ok. Yo trabajo con un técnico. Un ingeniero. Que nos ayuda justamente con la pre-venta del software. Para que el cliente lo entienda mejor. Ahí veo una pregunta que dice. ¿El software Magic Info es compatible con Mac? Sí. La instalación de Magic Info la podés hacer en Mac. No hay ningún problema. Magic Info se va a comunicar directamente con las pantallas vía IP. Va a recibir el contenido. Lo único que tenés que hacer es, obviamente, setear en la pantalla, que es lo principal. El código IP correcto de la red. Que tiene que coincidir con el código IP que tenga seteado dentro del Magic Info de la plataforma. Y ya de esa forma vas a lograr la conexión entre software y hardware. Y así le vas a poder mandar las grillas de contenido. Los cronogramas por horarios. Y bueno. Y todos los comandos que le quieras incluir a la pantalla como seguridad. También lo vas a poder hacer de esa forma. Así que, sí. Ahí dicen webinar de Magic Info. Tal cual. Dentro de poco lo estoy gestionando con la gente de Samsung. Para que nos dé una manito con eso. Por lo menos cosas básicas. Para que ustedes lo entiendan mejor. Y bueno, nada. Que puedan ofrecer el producto como corresponde. ¿Ok? Bueno. Señores, gracias por participar. La verdad, un placer. Cuenten conmigo para cualquier consulta que tengan. En breve les envío la presentación. Y mucha suerte con la venta. Espero que salgamos todos adelante de esta situación. Y que podamos resolver los temas internos en nuestras empresas de la mejor manera. Así que bueno. Les mando un abrazo grande. Que tengan un gran día. Gracias. 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 Gracias.